¿Qué es Marruecos impide que una niña que entró en Ceuta sea entregada a sus padres, que la esperaban en la frontera? ¿Vamos entendiendo ya lo que va pasando entre los gobiernos de España y Marruecos con respecto a esos menores que entraron en Ceuta, y que son reclamados sin éxito por sus padres? Pues aquí una nueva prueba. Una niña de 16 años fue trasladada por dos trabajadores sociales a la frontera de Marruecos para volver con sus padres que la esperaban allí, y ya habían realizado todos los trámites administrativos para que se produjera esa entrega. Ya en la misma frontera y cuando se iba a proceder a su entrega, las autoridades marroquíes prohibieron su entrada, y los trabajadores sociales se volvieron a llevar a la niña ante la desesperación de sus padres. Mientras tanto y de una forma asquerosa, los medios de comunicación nos venden en España que los niños no quieren volver a la Marruecos. ¿Alguien en su sano juicio se puede creer que unos menores, cuyos padres les buscan desesperadamente, no quieren volver a sus casas? ¿Alguien con dos dedos de frente se puede creer lo que esta basura de grandes medios, cómplices de un delito cada vez más evidente, nos cuentan? Estamos asistiendo a algo completamente escandaloso, y criminal protagonizado tanto por el gobierno de España como por el de Marruecos. Estamos asistiendo a un tráfico de menores que se está produciendo con luz y taquígrafos y que está amparado, además, por los dos gobiernos. En primer lugar los niños vienen engañados. Cuando sus padres se enteran de los sucedidores buscan, y les reclaman desesperados y ahora los gobiernos, en este caso el marroquí, impiden que esa vuelta a casa se produzca. ¿Por qué ese empeño en no devolver a los niños? ¿Por qué esa obsesión del gobierno español, y las comunidades autónomas por iniciar el reparto de todos esos niños por diversos puntos de España?